¡Hey! ¡Buenos días! Bueno, buenas tardes. Feliz inicio de semana, aunque hoy es martes. Ayer lunes lo que hicimos fue, por lo menos en la mañana, estar aquí en la casa y luego en la tarde salimos. Estamos en un lugar que en Venezuela sería como... EPA. EPA, más o menos. No, bueno, más macro. No, hay otra cosa que se llama, así que no es EPA, ni macro, ni nada de eso. Bueno, X. Buscando los benditos colgadores que todavía no nos hemos comprado. Y también queremos ver... ¡Ah! ¿Sabes qué debemos comprar? ¿Qué pasa? La cosa de... para no resbalarnos. Un antirresbalante para la ducha. Porque él me dijo que se iba matando ya. Entonces, no, hay que comprar una. Conseguimos el antirresbalante. ¿Cuesta cuánto? Dos mil... Doscientos noventa. Estas cosas también las necesitamos, por lo menos para poner nuestros cepillos de dientes y eso. Pero yo quiero... Pero yo quiero otros. Otros que son más cuchis. Cuando los consiga se los muestran, porque me encantan. Pero los venden en otro lado, aquí no. Mira, para poner las cositas, la cortina. Pero eso ya es muy cuchis. Ay, mira, hay un montón de cortinas de baño que nos encantaría tener. ¡Oh! ¡Look! ¡It's so cute! Papeteras, ya compramos una. Súper chiquita. Mira, está blanquita. No, pero las blancas se ensucian mucho. ¿Ah? ¿Un espejo de cuál mesa? Claro. Necesitamos un espejo de tamaño. Mira, Ney. ¡Qué lindo! Es una mesa. Te gusta. O sea, mira las de allá. Están finísimas. O sea, el estilo, pues. Mira qué bonito. Obviamente no es como para un lugar, miren. Obviamente no es como para un lugar así que sí, la sala. No. Pero, ¿sabes? Por fin conseguimos los colgadores. Nuestro cuarto o nuestro clóset se va a ver mucho más decente. Queremos vivir en este lugar. Queremos llevarnos todo. ¡Ah! ¡Plumones! O sea, como cubre camas, pues. Me encantan estos colores así. Me compré estas dos cositas porque mi clóset está hecho un desastre, literalmente. Entonces, tengo que poner, por ejemplo, mi ropa interior en una de estas casitas porque las tengo que... ¿De verdad, Cuchi? Mira lo que me dice. Mira, Mary. Ay, tan lindo. ¿Qué te pasa? Ajá, tengo que poner en una de estas cosas que sí, mi ropa interior. Y en la de la otra tengo que poner, este, productos de, no sé, cremas y cosas así. O algunos maquillajes y eso. Porque los tengo que, sí, metidos así en el clóset tal cual y se ve espantoso cuando uno abre eso. Y ya hoy es martes y es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Meri, cumpleaños feliz, Cuchis. Y el de Marian y el de mi cuñada. Las tres cumplimos el mismo día y Cuchilandia está cocinando. Cocinando. Con un poquito de mi ayuda, pero está cocinando. No, vengas tú. Hoy lo que vamos a comer será pollito, tiras de pollo, arroz y papitas freitas. Hoy es martes, por lo tanto, a pesar de que sea mi cumpleaños, no nos vamos a volver locos. De hecho, tenemos una entrevista, ¿no? Los dos tenemos una entrevista, nos vamos a ver y nos vamos a reunir con un señor. Y bueno, hablaremos a ver qué tal. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos como que en búsqueda de trabajo y esas cosas. El jueves también tenemos otra entrevista. De hecho, tenemos dos entrevistas el jueves. Y bueno, vamos a ver qué tal, Cuchu, qué tal todo. Y quizás el viernes, es que ahí, no sé. Salgamos por ahí, no sé, quién sabe. A ver si celebramos todo y celebramos que será una semana bien positiva, ¿verdad, Cuchu? Así que, así que, así que. Ah, y estoy usando esto que me regaló Luis. Yo siempre quería uno de estos, también tengo otro, luego se los muestro. O mejor se los muestro de una vez, antes de que terminemos con el almuerzo. Me regaló este gorrito. Realmente, cuando fuimos a comprarlo, yo estaba ahí, obviamente. Entonces, todo lo escogí yo y obviamente todo me encanta. Este gorrito, porque yo tenía nada más uno rojo, uno negro, uno blanco. Y quería uno que tenga como un colorcito más Cuchu. Ajá, bueno, este collarcito. Este es otro collar, ya sé que para algunos pensarán como que, ¿qué es eso? Pero, también va para acá. Es como de los años 90, ¿saben? También me regaló un perfume. Un kit de este que es perfume. Este yo ya lo había usado, porque él hace años me lo había regalado. La verdad es que a mí me gustó mucho. Y lo tengo otra vez. Yo de pena que necesitaba un perfume, porque yo no me lo traje de Venezuela. Entonces, he estado dos semanas sin echarme ni siquiera ni un splash, ni nada. Yo amo eso y la verdad es que no me traje absolutamente nada. Así que, lo necesitaba. Y este viene con un gel de baño. Es Ulala de Agatha Riz de la Prada. Y también, por último, algo que quería y que lo estaba buscando desde hace mucho tiempo, es este libro, que es el de Cazadores de Sombras, Ciudad de Cristal. Este es el tercero. Son como mil libros de esto. Yo, el primero y el segundo me los leí por... Por el teléfono. Y por la tablet y eso. Pero entonces, ya conseguí este. Bueno, ya me lo consiguió. Así que, cool. Y la verdad es que he amado todos los regalos porque son tan necesarios. Y tan cuchis y tan tiernos y que me gustan. Y hoy, obviamente, me lo voy a poner, me lo voy a estrenar para la reunión. Luego me lo quito, pero está haciendo un poquito frío, no tanto. Ayer el día fue como que mejor. Ahorita está como que nublado, pero está cool. Supuestamente esta semana iba a llover. No lo sé, pero bueno, ya veremos. ¿Qué? ¿Ya a comer? Bueno, vamos a comer y nos vemos entonces en un ratito. Saben que teníamos una reunión y les dijo que era a las 3 y media que teníamos que vernos. Y resulta que, bueno, ya salimos y tal. Y cuando revisamos que estamos en el metro, resulta que teníamos la reunión a las 5 y media. Y bueno, tuvimos que desviarnos porque ya veníamos en camino y nos fuimos a Parque Arauco. Estamos en el mall, porque Arauco. Es muy bonito. Sí, es súper lindo de pana. Pero bueno, ya que estamos aquí. Ahora esperar mientras tantito. Venimos por acá a llorar en posición fetal. Porque todas las tiendas son súper, súper high. Está Michael Kors, está Tory Burch, está Gucci, está... ¿Cómo se llama? Tiffany's, Columbia, está cool. Pero un fin de semana, ¿sabes de shopping aquí? Sí. ¿Normal? Bueno, ya nos fuimos del parquecito, bueno, del parque, del mall, el mall, parque Arauco. Ahora sí, vamos camino a la reunión. Es a las 5 y media, son las 4 y media. Tenemos una hora para llegar relajado. Y bueno, ya veremos qué tal eso. Salí llorando de ese centro comercial. Ay, sí, ¿verdad? Queríamos todo. Literalmente queríamos todo. Pero bueno, los dos... Todo está absurdamente accesible. Es verdad. Y no lo digo porque sea barato, porque... No es barato. No es barato. Pero es algo que sí puedes comprar. O sea, si tienes algún trabajo chévere, es algo que sí puedes comprar de pan. Claro. No tengo idea, pero esta zona me encanta. Provocan tener que ser un perrito y pasearlo. ¿Tú chiquieras un perrito? De amor. Sí. Y este me imagino que es el parque Arauco, obviamente. No hemos entrado, pero... Si algún día quiero grabar un video o algo así para acá... ¿Me traes? ¿Te traigo? Me traes. Y vengo para acá y grabo. Ay, me encanta todo. Muchas gracias. No veo bien de lejos. No traigo mis lentes. La gente me preguntaba mucho si usa mis lentes por ver de verdad o si es por moda. La verdad es que no veo de lejos. De cerca sí veo bien, pero de lejos... Veo cositas borrosas. No identifico los rostros de las personas. Pero... Hoy no los traje y me estoy muriendo porque me va a doler la cabeza. Llegamos a la casa. Hace como una hora o algo así. Estamos súper cansados. Nos fue súper chévere en la reunión que tuvimos, ¿verdad? Very nice. Very nice. Estuvo cool. Y como estamos muy cansados, pues decidimos venirnos a la casa y pedir unas hamburguesas. Y las vamos a abrir. A ver qué tal. Wait. Voy. A ver la primera. Yummy. ¿Qué tiene por dentro? A ver. Oh my goodness. Todo lo que te generó. Ay, mira qué rico. Y esta es la mía. Bueno, no sabemos cuál es cuál. A ver qué tal. Ah, esa es la camper. No. 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 Bueno, buen provecho a todos y a todas y perdonen si les dimos hambre. ¿Qué? ¿Se dice así? Sí, limo. 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 Ahora ya está. Parque Brasil. Parque Brasil. Parque Brasil, perdón. No, pero se llama Plaza Brasil, pero sí es el Parque Brasil. No sé qué cosa, Brasil. Y por ahí atrás está la Venida Brasil. Que cada vez que digo eso me recuerda a la novela que vi. La Venida Brasil. Parque Brasil. De, ¿cómo se llamaba? Jorjito. Ay, Jorjito tan bello, Jorjito. Bien guapo. En fin, cuando lleguemos allá les mostraremos otra vez el mercado que haremos. En el área de los juguitos y las agüillas y cuando fuimos a la entrevista con el señor a la reunión creo que nos dieron de esto y yo lo amé con todos mis seres así que lo voy a probar ojalá que sea este si no es voy a llorar ya vamos a pagar pero estamos un poquito nerviosos porque llevamos muchas cosas y solo tenemos ¿cuánto? 48 mil. Nunca hemos hecho un mercado así de grande entonces no sabemos. Estamos nerviosos. Menos mal que traje mis zapatos para correr. Tengo miedo. No confías. No confío. Vamos a ver. Y esto es lo que más odio. Sacar todas las cosas. Es con stevia. Es con stevia. A verla. Más rico y más sano. Bueno no es nada sano pero you know. Ay odio esto. Necesito que me ayuden. Yo compré esto ¿no? Porque ayer cuando fuimos a reunirnos con el señor el asistente nos dio como un juguito. El jugo sabía a manzana pero era gasificado. Bueno ya ahí perdimos porque aquí dice que es sin gas. Pero bueno. Era gasificado y al final sabía como que si tuviese como té. Entonces no sé qué es. Si ustedes saben más o menos díganos para comprarlo porque lo amamos. Cuando le íbamos a preguntar este ¿cuál era? Ya se había ido entonces. Pero lo amamos demasiado. Igual compramos este para probar a ver qué tal. Se llama Aquarius by Andina. Pero si sabía como manzanita. Como refresco de manzanita. Pero era súper ligero porque se notaba que era como que agua gasificada. No sé. Pero la amamos. ¿Verdad? Gracias Luis. Ok. Estamos para probar esta comida. Uff se ve buenísima. Que fue una comida súper súper fácil. Por favor. Deseo el primer bocado. Ok. Igual. Tan tan tan. Mmm. ¿Si? Cool. Bueno. Sabroso. Rápido y fácil. ¿Qué comercial es ese? Contrátame. Lámeme. Luis va a botar la basura. Y le dije que lo hiciera. En este pasillo oscuro. Si hay luz, lo que pasa es que aquí Hay que apretar el botoncito para que se alumbra Todo eso Todo bien Miren, tiene su crucecito Y todo, por el miedo Me está tirando a otro extremo Porque esta está mala Es que no se ve absolutamente nada ¿Qué? No sé No la apagues Porque me da miedo, no la apagues No, no ¿Dónde estás? Digo, yo me voy Yo me voy Porque a mí se me da miedo eso No sabe No veo una chef ¿Cómo pasó eso? ¿Tú no lo aprendiste? Claro que sí Claro que la aprendiste tú ¿No te doy miedo? Sí, claro que sí Mira tu cara de miedo esta Sí, me encanta esto Qué masoquista Pero yo no fui yo ¿No fuiste tú? No Estamos sufriendo Porque nos estamos comiendo un cereal que... Un poco pues, pero... Sabe como a vitamina Sabe por da vitamina No sé, es cereal Sabe como el frullu de machurucut El frullu de machurucut Y como que no tienen tinta roja Porque todos son morados y verdes Mira, mira Hay que ser dos rojos Mira, mira Estos son los que hay rojos No hay más No, pero es que yo me los llevé casi que todos Pero igual, mira cuántos verdes hay Sí, y sabe burda O sea, sabe como limón ¿Cuánto sabe limón? Sabe como las magdalenas o los cupcakes de limón Y ya la segunda vez que nos pasa La primera vez nos pasó Ahorita se los mostramos Un cereal Era de chocolate ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama No sé, pero era marca... Nada, no sé qué marca era Pero... Terrible Tenía, no, no Tenía piedras O sea, era chocolate Pero era un piedra O sea, no Literal O sea No podían morder Exacto Prácticamente nos podíamos romper un diente Pero es que es culpa de nosotros La verdad Cuéntale por qué es nuestra culpa O sea, porque agarramos el cereal más barato Exacto Hay que serioles de mil pesos Y agarramos el que es Sí, 250 Obviamente Entre esto y el de chocolate Este está mejor porque no tiene piel Exactamente No, y el de chocolate dejaba como una sensación toda extraña Como al final No, el Kellogg's, te amo Sí No, ya de pana Ya dijimos que íbamos a comprar cereales serios ¿Verdad? Te lo estás disfrutando Quiero que se termine ¿Por qué vamos al dotus? Porque Mary es burra de desfila con la jarra de agua Fue un accidente, ¿ok? No fue mi culpa Bueno, vamos al dotus Siendo un frío que te pagas Y él, mira cómo está él Demasiado turista En fin Rompimos una jarra Que obviamente no era... Rompimos una jarra Yo estaba demasiado relajado viendo televisión Y él llegó con la jarra por la mitad Y la rompimos Ok Todo está bien, amigo Bueno, rompí sin querer Fue un accidente En fin Como no es nuestra Como no es nuestra Ya va que no puedo creer esta bulla Ok, aquí estoy Ajá, y como no es nuestra Pues tenemos que ir a comprarla Y vimos una en el dotus Está cerca de la casa Eso es lo bueno Lo malo para él Que vino en Chores En Chores So cute Jack Y ahora gracias a eso Ya no podemos comprar otro cartón de huevo Porque eso es lo que nos sale la jarra Ay, qué mentira Pero qué exagerado Bueno, según yo Yo la vi aquí Pero no está Ah, mira Aquí pueden ver Viene aquí Con sus canillas De piernita En fin No, de verdad Que yo la vi allí Ay, mira Como la que tenemos en la casa Pero como que ya no está It's gone Forever And ever Bueno, pues ya llegamos a la casa Y no conseguimos ninguna jarra Fue una misión fallida Pero yo estoy seguro Que la vi ahí Así que ya iremos mañana Que si a otro lugar A otro totus O no sé si era el San Isabel O X Ya la compraremos Igual no es tan urgente Pero me siento un poco culpable En fin Entre otros temas Entre otros temas Conseguimos un pequeño trabajillo Es en un restaurante Pero son solamente los fines de semana Él va a trabajar mañana Que es sábado Y el domingo Y yo voy a trabajar solamente el domingo Pero es como para ponernos a prueba A ver qué tal Porque aquí como que te ponen siempre a prueba Sea donde sea Y como que después Bueno, te dicen si sí o si no O sea, ¿qué están haciendo? Y el sonido ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar ellos? En fin, él está viendo una cosa aquí de God of War En YouTube Pero está Triple X En fin Este Yo se me olvidó lo que está diciendo Bueno, nada Es un trabajo Dos fines de semana Nada más A probar A ver qué tal Cómo nos va Igual yo la semana que viene El martes Tengo una entrevista Igual todas estas cositas Las tenemos Ya que se me canso el brazo Igual todas estas cositas Las tenemos Mientras tanto Mientras que nos salga Quizás el permiso de trabajo Que eso tarda como Un mes y medio en salir Entonces Cuando consigamos el permiso de trabajo Pues ya podemos tocar puertas En otros lugares En donde quizás paguen mejor O qué sé yo Lo bueno es que no estamos Así como que demasiado desesperados Ni nada Obviamente queremos trabajar Pero No, no estamos desesperados Ni estamos desanimados Ni nada de eso De hecho estamos súper positivos Y estamos como que tranquilos En fin Sí, esas son las actualizaciones Que les quería comentar No sé qué más decirles Lamento por no grabar tanto Esta semana Es que Sinceramente Por ejemplo Hoy no hicimos nada Literalmente Hoy no hicimos nada Solamente lo que acabamos de hacer Con el Ir al totus Y ya Ayer fuimos a la entrevista De lo que íbamos a hacer Este fin de semana Y fuimos a hacer unas compras Unas cosas Y ya Eso es todo lo que hemos hecho Ya veremos Qué nos va a contar Luis Mañana Cómo le fue Qué sé yo Y a ver Qué es lo que me espera A mí el domingo Pero estamos Estamos bien Estás bien, ¿verdad? Sí Relajadito Estamos relax Y esperando siempre Lo mejor Obviamente Namaste Es que no hace tanto frío En realidad Pero no Sanlisa Que no Es que no hace tanto frío Pero tú sales a la calle Y dices ¡Wow! ¡Mero! ¡Qué frío! Y yo Lo que pasa es que Está lloviendo Y coño Cuando pega la lluvia Estas canillas Estas canillas En Venezuela Se le dicen canillas a esto Se me engrinchan Los vellos De las piernas Y no me joden Bueno, en fin Cuando tengamos Como que Otra actualización Por decirles Pues en sí Se lo comentaremos Mientras tanto Nos vemos ¿Quiénes son unos gorditos? Nosotros somos unos gorditos ¿Por qué? Porque vamos a repetir ¿Estás emocionada por comer? No Yo sí Y mucho ya Muchas gracias Listo Vamos a la nevera Tengo mucho frío Y por eso estoy cantando tanto Vamos a agarrar esto O sea Pero De verdad ¿Por qué tienes que estar descalzo? O sea Tengo un gordito de frío La cocina por cierto Es el lugar Ya, ya, ya La cocina por cierto Es el lugar más frío de la casa I don't know why But Thank you so much Ya veo que no puedo abrir así Quiero que sepan Que Más nunca vamos a comprar Otro cereal Que no sea Kellogg's O sea No vamos a decir nunca Vamos a decir nunca Pero son los patrocinos Así que no vamos a hacer Preciosos productos O sea No podemos Uy Baby Estoy hablando Ahí está Obviamente Sí Podemos comer Otro cereal Que no sea Kellogg's Pero You know Hemos probado Los otros Que Que son cualquier cosa Literalmente Porque son más baratos Entonces This is the best No 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 Hello Buenas tardes Estoy con Genesis Y con Claudia Que está por allá adelante Acabamos ¿Qué pasó? Saludos Saludos Acabamos de hacer mercado Bueno Ellos acaban de hacer mercado Yo las acompañé En La Vega Y nos encontramos A unas venezolanas Y una de ellas Nos reconoció Bueno Me reconoció De YouTube So cute Estaban vendiendo So cute Estaban vendiendo A unos pastelistas andinas Ellas comieron uno Estaban buenas Sí En fin Yo no pude probarlo Porque tenía los retenedores Y me daba mucho partido Quitarme los retenedores Pero bueno Ya les vamos a casa Y Luis Está trabajando Como les conté ayer Yo trabajo mañana Y ya les contaré Qué tal Pero bueno Ya me estoy asando ¿Por qué vamos a brindar hoy? Por el año Por el año de Génesis En Chile Salud Ojalá mi jefe no vea esto Lo va a ver Eso es manzanita Esto es refresco de manzanita Del de Génesis ¿Todo va? Dulce ¡Todo va a estar bien! Yo estoy editando Yo no sé nada de eso Yo estoy editando ¿Este bato de quién es? ¿Este bato de quién es? Esto es agua Gasificada Exacto ¡Evita! ¡Mire! ¡Estás llorando! ¿Cómo dice? ¡Estás llorando! No llores No llores ¿Cómo dice? ¡Ay, Mónica! ¡Morrecita! Todo va a estar bien No llores Todo va a estar bien ¡Qué suerte! ¡Grosera! No llores Todo va a estar bien Ya vas a cumplir el año también Es verdad Es verdad Lloren todo lo que quieran Y la goza Y la canta Hasta dejé Hasta dejé Dejé de tu dejé Ver este vino ¡Morrecita! Hasta dejé Hasta dejé Dejé de tu dejé Ver este vino ¡Morrecita! ¡Casa loca! ¡Llegó Luis! ¡Hola, Cú! Lo que perdí Es tu voz y alma ¡Hola! 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 ¡No llegaste tan cansado! ¡Llegaste bailando! ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? ¡Hola, Hone! ¿Cómo estás? ¡Bey! ¿Dónde estás? ¡Bey! ¡No te escondas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días al frío! ¡Pueden ver! ¡Mi humito! ¡Son las 8 y cuarto de la mañana! ¡Por eso está esta cara! ¡Buenos días! ¡Siéntate! ¿Cómo no? ¡Esa cara seguro estaba mojada! ¡Buenos días al frío! Yo me tome mi café Y estoy como mejor El primer día de trabajo de Luis fue ayer Hoy es el mío Y mientras estamos en la micro me va a explicar Todo lo que hizo para yo saber Y bueno, estar al tanto Cuchillo ya llegamos Pero estamos esperando porque he demasiado februdos Llegamos súper temprano Entonces Hay que esperar un ratito Me está enseñando todo Lo que hay que hacer Para no llegar toda despistada Y ya estoy ready Pero bueno Nos vemos entonces En un ratito En un ratito digo que sí En la noche Pero para ustedes es que sí Un segundo ¡Hola! ¡Hola! Son como las 5 de la tarde Creo 4 y pico Debimos haber llegado a la casa en la noche Debimos estar aquí en la noche Pero Por cosas en la vida Salimos temprano Nos fue bien Nos fue súper bien Sin embargo Estamos yendo a la casa temprano Pero es porque No es por nosotros Es por cosas del lugar Creo que les gustamos A nuestros jefes Así que Vamos a seguir todavía ahí Por ahora Por los momentos Y eso está bien Es cool Espero que me estén escuchando Si no Lo repito después Cuando llegue a la casa El señor que está al lado Nos está escuchando Si no El señor que está al lado Nos está escuchando ¿Está viendo bien? Hicimos un buen trabajo El día de hoy Nos compramos Unos heladinos Unos heladinos Este es muy rico Este no lo he probado Es como el sándwich Danqui Sí Que hace mil años Conocen en Venezuela Y este se supone Que es como el corneto Pero es cheesecake De chocolate A ver qué tal Hola porrito Vamos a ser serio En la vida Y bueno Pues sí Las bicicletas Que se ven allí atrás Que son anaranjadas Esas Este Se alquilan Y bueno Hay por todos lados En Santiago Por si estás de repente Cansado de estar a pie Pues Te bajan eso Pero Te cobran Mensual No sé cuánto Pero creo que tienes Que tener root ¿Verdad? Sí Tienes que tener cédula Así que por ahora No podemos usarla nosotros Pero me encantaría Y de hecho quiero comprarme una Vimos una brutal azul Hoy no podemos comprar Una de 30 pesos De 30 mil pesos Sí hay Hay desde 30 mil Hasta 100 y pico mil Que las de 100 y pico mil De pesos son Son como tipo hippie Pero brutales Brutales Y tienen como Tienes estiquito Para la canastica Así demasiado cute Quiero una Y quiero una de motor Que cuesta como 200 mil pesos También la bicicleta de motor Bueno voy a terminar De explicarles mejor Lo que les comenté Mientras estaba En la micro Yo Se los voy a comentar Mejor por aquí Como les habíamos dicho antes Conseguimos unos trabajos De fin de semana Él comenzó ayer Y yo comencé hoy Y hoy salimos un poco Más temprano Porque deberíamos salir Como en la noche Pero salimos más temprano Porque hubo un problema En ese lugar Y decidieron cerrar temprano Creo que nos fue muy bien Porque a los jefes No sé Supongo que les gustó Nuestro trabajo Y por eso Vamos a empezar a trabajar De jueves A domingo Así que Si vamos a empezar a trabajar De jueves A domingo Y eso es súper cool Eso es súper chévere Porque sacamos Digamos que la cuenta Y con un sueldo Podemos digamos Que cubrir Los gastos Necesarios O los gastos primordiales Por así decirlo Y quedaría todavía El otro sueldo Para disfrutarlo Un poco Pero en este caso Preferimos como que Ahorrar Perdonen Perdonen estos cabellos Es que hoy Olvídalo No me peiné Igual Esto no quiere decir Que no vamos a buscar Más trabajo Ni nada No Claro que sí Lo vamos a hacer Vamos a seguir yendo Que sea a entrevistas A buscar más trabajo Y eso O sea Ya no con tanta urgencia Pero Pero igual Queremos algo mejor Entonces Nuestra búsqueda Igual No va Quizás va a parar Por ahora Pero Si sale de repente Algo Pues Estamos dispuestos Igual a hacerlo Ah por cierto Quiero mandarle saludos A los que me conseguí Hoy Que hoy me saludaron Ya que me reconocieron De aquí de YouTube De por hacer estos videos Así que les mando Besitos Y gracias Si hay otra persona Que de repente Me ve por ahí No duden por favor En saludarme En decirme Hola Yo obviamente Me voy a poner muy nerviosa Porque Bueno Soy tímida En ese sentido Pero Pero háganme por favor Porque me hace feliz Igual Es sorprendente Que llevo casi tres semanas aquí Y me han reconocido más Que lo que estaba allá En Venezuela Una cosa así En fin Este Yo no sé Si para cuando vean este vlog Ya habré hecho El video de preguntas Y respuestas Sobre Mi vida en Chile Y esas cosas Pero si Lo llega a hacer Pues se los voy a dejar Por aquí Para que le den click Y vayan a verlo Por si tienen algunas preguntas Pero si no Pues entonces Ya Esta semana Lo pondré Pondré el video O sea lo haré Y lo montaré Porque yo sé que mucha gente Me ha hecho muchas preguntas Y también quiero agradecer A las personas Que me han escrito correos Me han escrito por Snapchat Me han escrito por Twitter Por todos lados Por Instagram O sea Créanme que de verdad Los leo Me ha costado mucho Responderlos Sin embargo Muchos saben que les he respondido Si no lo he hecho Es porque de verdad O sea Son tantos los correos Que me dicen Que por eso prefiero Hacer como que un video Respondiendo Digamos que las preguntas Frecuentes Que ustedes me hacen Entonces Si ya lo hice Pues dale click aquí Y si no Pues entonces Espéralo Porque esta semana Lo voy a hacer Y digo que va a ser Un video de preguntas Y respuestas Porque videos Sobre tips Y esas cosas Yo creo que mucha gente Ya lo ha hecho Mucha gente Ha hablado sobre eso Mucha gente Ha escrito cosas Sobre eso Entonces Es como que hablar Más de lo mismo Sin embargo Si me hacen Digamos que Algunas preguntas Pues yo las voy a responder De todas maneras Vayan abajito En la cajita de información Donde ahí les voy a dejar Digamos que Información adicional Y todas estas cosas Y bueno Pues nada Entonces yo me despido Esta es mi tercera semana Aquí Ayer estábamos celebrando Un año En el que una amiga Está aquí en Chile Y por eso es que Estábamos vueltas locas Así que Era por eso Pero Pero sí Estoy muy feliz Estoy muy contenta Me gusta muchísimo esto Así que Genial Y qué bien Porque todavía Les puedo hacer Como que vlogs Ya que no voy a estar Tan ocupada Durante toda la semana Así que Eso es cool Sin embargo No creo que salgamos demasiado Porque si queremos ahorrar Pues no vamos a salir mucho Así que Vamos a ver Qué les cuento por ahí En fin Si te gustó este video Pues no olvides Darle like Darle me gusta Manito arriba Como sea Y suscribirte Si no lo has hecho Y si quieres Obviamente No es obligado Y pues Nos vemos entonces En un próximo video Les quiero mucho Y los quiero también Porque ya me han visto Muchos chicos Así que Bueno Los quiero a todos Nos vemos en un próximo video Bye Chau Chau Chau